Cuando uno ve la violencia brutal, pero como realmente hubo amenaza hasta de violación a niños, ayer uno dice, pero es que estas personas no pueden estar sueltas. Uno no las puede condenar por 5, por 10, por 15 años, porque es una violencia tan brutal que en el minuto que uno los deje sueltos van a seguir de nuevo con lo mismo. Son personas que ya no tienen vuelta y que son verdaderos animales. Es la forma que actúan. Yo la verdad es que creo que en este minuto, si nosotros no somos capaces de cuidar de verdad a nuestros fiscales, a nuestros jueces, a nuestros gendarmes, a nuestros carabineros, a la PDI, a los funcionarios del Servicio Impuesto Interno y a los funcionarios de aduana, entonces Chile sencillamente tiene ya perdida la batalla contra la delincuencia. Pero sobre todo, no es solamente contra la delincuencia, es contra el crimen organizado. Que no tiene ningún tipo de miramiento. Y es también la batalla contra el narcotráfico. Que nosotros sabemos que básicamente son empresarios en que les da lo mismo matar, asesinar, quemar, lo que sea, con tal de hacerse rico. Así que este es un tema de verdad de una importancia enorme para el futuro de nuestro país y por eso que nos da tanta ira, tanta rabia estar perdiendo el tiempo en buscar más fundaciones porque pareciera, digamos, que vinieron con la idea de instalarse con las fundaciones y de hacerse de mucho dinero, ¿no es cierto?, para motivos políticos. Y mientras tanto, en nuestras poblaciones, la gente no se entrega a salir después de las 6 de la tarde.